¡Hola! ¿Cómo están todos? Decidí servirme este trayecto antes de empezar el video ¿Y saben algo? Se está cayendo muy bien Y dice mi mujer ¿Y cuándo te ha caído uno mal, hijo de... Buenas tardes a todos Aquí estamos mis queridos Dream Followers ¿Cómo les va? ¿Listos? Pues bueno, este costelito es uno que me pidió mi sobrina Claudia, Ciudad de México Te mando un beso Es un gavilán Pero le vamos a echar un toque del compadre Lalo Para hacer un gavilán diferente el día de hoy ¿Qué necesitamos? ¿Un vaso? Un par de cubos de hielo Y hoy tenemos musiquita, ¿eh? El equipo de producción se está esmerando Tenemos un chilausito así bonito Para dirigirnos Coquetón Estoy utilizando una botella de salsa conmemorativo de 1830 Que les compré a suegro de un amigo de la oficina Mi Robert le mando un abrazo Que a todos de la oficina también les mando un abrazote Esta botella, esta presentación ya no existe El salón conmemorativo sí sigue existiendo Es un tequilita noble, muy rico Tenemos nuestro tequila El primer toque distintivo De nuestro gavilán Va a ser Que le vamos a echar limón Yo quiero echarle Medio limoncito exprimido Una vez que le echamos medio limón Le tenemos que agregar Un poquito de jugo de piña Mezclamos Y rellenamos Con una mundialmente conocida Marca de refresco de toronja Squirt Quítase Echamos un chorrín de squirt Que se oiga bonito Que se oiga la burbuja Listo Y el segundo toque diferenciador De este gavilán Es que vamos a utilizar Curazao azul Curazao azul No es más que un licor de naranja Una naranja amarga Que se da por allá en el Amazonas Y es curazao Por la densidad El curazao se va a ir al fondo Y nos va a hacer un toque Coquetón En nuestra bebida La tenemos Y para terminar Como siempre Nuestro adorno Rodaja de limón Este es como nos debe de quedar Se ve bonito Se ve azul Este es un gavilán azul Para mi sobrina Claude Y este es mi gavilán pollero Para el compadre Blanco Que riza Se vemos por acá Para que se vea Miren Tenemos un ambiente tropical Tenemos nuestras bebidas de sierro Los favoritos Habana Tequila Pero de este lado También tenemos el ron Que vamos a utilizar Porque me han pedido Una receta muy tradicional Muy rica Y como yo las preparo No las hace nadie más Vamos a hacer La piña colada Del compadre Lalo Que necesitamos Cubo de piña Crema de coco Ron blanco De la misma dotación Del sierro Aquel que les comento Leche condensada Y una taza medidora Por el momento Que vamos a hacer Vamos a agregar Doscientos cincuenta y cinco mililitros Doscientos cincuenta mililitros De crema de coco Para hacer nuestra base Vamos a hacer nuestra base Lo que sería Una tradicional piñada Después vamos a agregar Una porción igual Doscientos cincuenta mililitros De la leche condensada Todo lo vamos echando A la licuadora Que bonita musiquita Me puso mi tipo de producción Que agradable Y vamos a agregar Medio litro De jugo de naranja Perdón 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 De jugo de piña De jugo de piña Si no vamos a hacer Una naranja piña doculada Y eso nos va a salir Como muy raro Pues vamos a Rectificar Jugo de piña Eduardo De piña Ahí está Y pues obviamente Vamos a tener Un nitrógeno De nuestra base De nuestra base De cincuenta La reñamos Y le colocamos aquí Y luego de rápido Pérez De que no me extrañe Ya tenemos Nuestra base de piña La textura es más o menos espesita Lo probamos Muy bien No es por nada Pero definitivamente Ese es el toque Muy bonito La primera parte De nuestra piña colada Es muy sencilla Vamos a agarrar Un vaso Vaso así Bonito Coquetón Agarramos Le podemos echar Cualquier licor En la parte de abajo Pero vamos a hacer La tradicional Lleva ron Este es un ron Dofa Es un ron Muy mexicano Muy rico Huele Huele como Abacardín Esto nos va a quedar De luz Le echamos Una porción Agregamos A una Mil shake Agarramos Rellenamos Con la piña Esto es algo Muy tranquilo Nada más Para no perder Para no perder ritmo Para no perder estilo Para no perder El impacto La ajeitamos Para que enfríe Enfría La vamos a poner En nuestro vaso Y Adornamos Con Obviamente Una piñita Y una cereza Esta Quien cree Que se la va a tomar No más terminemos Obviamente Mi equipo De producción Está Atrás De cámaras Chavos Ahí está Nuestro segundo Coctel Denme dos segundos Necesito un recipiente Que no tengo a la mano Hola Estaban preocupados Ya llegué Tenía perdida Esta jarra Señores Esta jarra La necesitamos Porque vamos a agregar Nuestra mezcla Nuestra base de piña Para acá Porque vamos a hacer El coctel Estrella De esta tarde Tengo mucha sed Disculpenme Pero miren Apareció Otro Gavilán Azul Uno Dos Gavilanes Muy bien Que bonito Mi equipo De producción Ahí está Con todo Tenemos Una asistencia Excepcional Vamos a ir Desocupando esto Ya no ocupamos La shakera Que necesitamos Ahora Muy bien La licua Pues está aquí Y vamos a necesitar Abundante Y hielo Como les decía La piña Yo recuerdo mucho La piña colada En un bar Que trabajé Hace muchísimos años Que me trae Muy buenos recuerdos De mi amigo El padrecito El chilpa Donde quiera que estés Te mando un abrazo Chilpa Se llama Juan Angol Estudiamos la carrera juntos Trabajamos en un bar juntos Y ahora resulta Que es sacerdote Y es el que me cura De todas mis penas Chaparrito Te mando un beso Tenemos hielo En nuestra licuadora Ya con la bendición De nuestro cura Todo muy bien Y nos hacían vender Piñas con amaretto Es decir A donde aquí Le ponemos ron Decíamos Con amaretto señor Y como era más carito Pues nos daban más propinita Y vendíamos piñas coladas Con amaretto en el bar Y piñas coladas con midori Y vamos Era una cosa loca Pero vendíamos Y nos iba muy bien Cuando andábamos ahí De meseros Muy bien La primera parte Que vamos a hacer De la piña Agarré una copa huracán Cuando iba al hard rock El hard rock Prácticamente ya no existe En ningún lado Como restaurante Bar temático Pero existe En sus gacetas De hotel Pero bueno Esta es una copa Huracán Del hard rock De Guadalajara Que tengo en mi colección De mil cosas Y como el hard rock Pues obviamente Es muy rockero Me quise traer Esta guitarrita Que me acaban de regalar Esta me la regaló Un papá del cole Los padres abnegados Tenemos un grupo Donde estamos todos Los papás De los hijos Del colegio En el que van Sus niños Esta guitarrita Me la regaló Mato Manolito El Manolito Me la regaló Y quiero darle Las gracias públicamente Y además Mandar de corazón A todo ese grupo De los papás abnegados Un fuerte abrazo Y que todos Tengan paciencia Hoy en la cuarentena Vamos a ponerle aquí En nuestra decoración Una guitarrita De ACDC Vamos a hacer No, no, no Mi staff estuvo Pero maravilloso Todavía no vamos a utilizar Alpón Sí, sí Ya vamos a utilizar Alpón Vamos a hacer la base Vamos a utilizar Ron Que es la madre De la piña colada Con ron Por ahí alguien Me preguntaba Un buen amigo De la Jusco Me decía Oye Lalo ¿Se puede hacer Con brandy? De poder Sí se puede Pero los mejores Mezcladores Son los blancos Tequila blanco Ron blanco Vodka Y todos los blancos El brandy Por su composición De un destilado De uva Le va a dar Un sabor Muy dulce Y no te garantizo Que te quede De lo más rico Sin embargo Puedes probarlo Y a tu copa En vez de En vez de ron Puedes echarle Brandy Prueba con las dos Y vas a ver La diferencia de sabor Vamos a agarrar Un poco de nuestra Extra aquí Para buscar Un frappet Esta piña colada De las personas Que han tenido La oportunidad De probarla Aquí en casa De mi comadre Lulu Que sabe que es Garantía El sabor de la piña Vamos a echarle Vamos a empacar La música Con la licua Pero vamos Tenemos una primera parte De nuestro frappet Ahora se puso Muy saltón Se puso muy respingón A la La licuadora Le vamos a echar Una primera parte De nuestro frappet Este no hay problema Que se nos vaya Así Un poco denso Porque El cierre final Ahora se me puso Muy saltón Muy saltón A la piña Y el cierre Lo quiero hacer De la siguiente manera Y para eso Nos va a servir Nuevamente Nuestra shakerita Esta shakerita Nos va a servir ¿Se acuerdan de este? Vamos a echarle Un poquitito De curazado azul Vamos a echarle Un poquitito De nuestra piña Siento que le falta color Siento que le falta color Y vamos a echarle Despacitito Nuestro frappet Al ritmo de esa musiquita Ahí tenemos la primera parte La segunda Lo enfadamos rápidamente Lo bueno es que tenemos Aquí todo muy cerca Guardamos este Y utilizamos Granadina Echamos un llegue De granadina Nuevamente recorrimos A nuestra mezcla base Echamos De nuestra mezcla base Meneamos Y de nueva cuenta Despacito Este es un tema De paciencia Y de densidades Nos quedó Y terminamos Con nuestra garnitura De piña Amigos Como siempre Les mando un beso No se pierdan El próximo Juego Bebes Del compadre Lalo Por los drinkings Los espero Los quiero Que les vaya bien Quédense en casa Bye